. Tú sabes que yo no había conocido a nadie como tú en mi puta vida, ¿no? Que no lo había ni soñado. Así que tú te vienes conmigo a Ibiza. ¿Cuándo? ¿Ahora? A vivir. Una casita enfrente de la playa, los dos, todo el día haciéndolos, todo el día follando. Has hablado tú con la policía, ¿verdad? Has sido tú, hija de puta, que los tengo encima. Eso es si tiene dudas con lo del sexo. Mamá, da igual, si al principio la abstinencia no la vamos a asaltar, hombre. A este no le hagas ni caso, que mucho de aquí, pero luego es un caballero. Anda, ¿pero tú no quieres nieto? ¿Qué? Oye, Yael, soy el Seba, soy un gran admirador tuyo. Oye, pues... Mira, vamos a salir tuyo de aquí como si fuera con novio. ¿Vale? Muy tranquilos. ¿Sí? Lo que no es ni medio normal es que después de 30 años siga ahí, si es verdad que no ha hecho nada. Jaime. No, 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 Jaime, no. Empecéis con lo de siempre, que lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. ¿Y qué has hecho? Dilo, dilo, ¿qué has hecho? ¡La maté yo! Conducía yo, que ibas al culo de todo, de vuelta a ponerme, José. Me ibas a meter en la cárcel, me ibas a enchironar, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? ¡Habla! ¿Eh? Dile, dile, dile quién eres. ¿Quieres que lo diga? ¡Dilo! ¡Madre mía! ¡Ya está aquí! Yo te juro, por mí, muerto, que yo en cuanto salga de esto lo voy a dejar. Vale. Pero no, un poco, tío. Joder, doy sed, las hay pistola que incolpe batemande o peste y que es... Necesito rato. Chaviricaso y que es... Amfetagdía. ¿Quién ha sido? No lo sé, no lo sé, Capito, lo prometo. Te lo juro, te doy mi palabra, te doy mi palabra, yo no lo sé. Yo ya no me meto, ¿tú me estás viendo? Cuando todo esto sea nuestro, vamos a necesitar a alguien que venga aquí a llevarlo. Pues lo tenemos de coña para demostrarle a mi hermano que eso somos tú y yo. ¿Y tú? Bueno, yo lo tenía más complicado en Melilla. Pero podrías haber elegido una mujer más... parecida a ti. Hay cosas que no se explican con la razón. Como la fe. Y la fe es suficiente. No sé si será suficiente, pero a mí me gustaría que lo fuese. La niña de Horacio va con un gorila solo. Además es un chofer. Dos contra uno. Es un caramelo la porto en colegio, coño. Me pedía que la llamase Lara cuando me la follaba. Eso es lo que me pedía. Como su hermana. Me pedía que la mordiese por todo el cuerpo como si fuese un animal. Que le pusiese un cuchillo en el cuello como si la estuviese violando. Que le insultara hasta hacerla llorar. Y que me imaginase que ella estaba muerta, ya muerta, muerta. Y que yo me la follaba por todos los agujeros. Todo eso me pedía. ¿Quieres que te cuente más cosas que hacíamos? ¿Quieres que te cuente toda nuestra vida o ya tienes suficiente? ¿Te pone? Se lo voy a echar vivo a los perros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.